2020 ha sido un año no muy bueno que podamos, hemos tenido pandemias y mucha gente, pero aún así, este año me ha servido para volver a potenciar el canal, traer videos diariamente para comer más y mejorar con medición. Lo que quiero llegar es que en 2021 tengo varias cosas que hacer. Sinceramente ahora tengo planeado pegarme a un horario mínimo de un video por semana. Y sinceramente espero que 2021 sea un año en donde el canal salga adelante, mejoremos juntos, junto con la edición, los juegos y otras muchas cosas más que vieron al canal, pues me encantaría que vosotros me ayudaras y ayudar más a este canal. Bueno, eso sería todo lo que voy a decir. Tengo cuenta de que no hay que hacer, sino que no hay que hacer. Espero que 2021 sea un año para que el canal salga adelante y crezcamos aún más. Recuerden que mi meta solamente es divertir los nuevos países y nada por lo parecido. Y espero que el próximo año, o en los próximos años, lleguemos a por lo menos un mil de los próximos años, lleguemos a por lo menos un mil de los próximos años. Bueno, si no vamos a decir, nos vemos en 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!